Espíritu de temor Te acto ahora Te sujetas en el nombre de Jesucristo Espíritu de enfermedad Obedece ahora Grasatado en el nombre de Jesucristo Maldición del infierno Ahora mismo Maldición de brujería Ahora mismo Vete fuera En el nombre de Jesucristo Pongan las manos, siervos Santo, santo, santo Los que están ahí atrás Levanten sus manos para que enfrenten Suelten una palabra En el nombre de Jesucristo Hay una activación sobrenatural En esta hora Santo, santo, santo Gracias Hermoso eres Santo, santo, santo Oh Señor Hermoso eres Hermoso eres Oh Señor, el no soy el Señor, el no soy el hombre que se levantó de la tumba con poder, con la llave de los ángeles, de los viernes, de la muerte. En el nombre de la sangre, el no soy el hombre que se levantó de la tumba con poder, con la llave de los ángeles, de los viernes, 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 de los viernes. En el nombre de la sangre, el no soy el hombre que se levantó de la tumba con poder, con la llave de los viernes, de los viernes, de los viernes, de los viernes, de los viernes. En el nombre de la sangre, el no soy el hombre que se levantó de la tumba con poder, con la llave de los viernes.